Os voy a explicar el resto de la autocaravana. Aquí tenemos la puerta de entrada, la cual dispone de un oscurecedor y el seguro, digamos, que hay que apretarlo para dejarlo cerrado de esa manera. Tenemos una papelera, que es muy práctica la verdad, y seguimos por aquí. En esta parte tenemos un armario ropero largo y en la parte inferior pues tenemos otro armario. Aquí en la parte de atrás tenemos dos literas, una superior y otra inferior, con sus respectivas luces que se activan táctilmente, sus pequeños ventanales, al igual que estas luces que se activan de una manera táctil. En la parte superior tenemos una claraboya que se abre girando, al igual que la claraboya trasera, que dispone de un oscurecedor y una mosquitera, que se activan de esta manera. Bien, en las partes superiores de la autocaravana disponemos de armarios muy amplios. En este caso, en este armario tenemos los cacharros que necesitamos para la cocina y estos armarios pues sirven para almacenar todo tipo de ropa o comida, lo que vayamos a necesitar. Lo mismo tenemos en la otra parte de la autocaravana. Tiene una amplitud muy considerable en ese sentido. El salón, al igual que la parte trasera, bueno, las luces, tenemos aquí unas luces con interruptores que activan las tiras LED y en la parte del salón, que es convertible en cama, para convertir en cama hay que bajar la mesa con un sistema, con un gatillo que tiene aquí. Primero podemos, este gatillo lo movemos y se puede mover la mesa longitudinalmente. Por otra parte, tenemos otro gatillo que es el que desbloquea, digamos, el giro de la mesa. Y por último tenemos este otro gatillo que es el que tirando hacia esta parte y presionando la mesa desde arriba, vamos a conseguir el bajar la mesa hasta abajo para que coincida en estas pestañas que tenemos aquí del mueble y de esta manera queda apoyada la mesa en las pestañas de este, tanto de este lado como del otro lado, para que forme, digamos, una base y así poder poner el resto de los cojines y tener una gran cama, una cama increíble, la verdad, de grande. Bien, en esta otra parte tenemos la cama de matrimonio justo después de la de la claraboya panorámica, digamos, del salón, que dispone también de oscurecedor y mosquitera en el otro en el otro lado y el sistema de apertura funciona con un botón que se activa desde esta parte. El botón tenemos que apretarlo y bajar esto y después lo tiramos y ya tenemos abierta la claraboya. Bien, os sigo explicando el tema de la cama de matrimonio. Para eso tenemos que acceder a lo que es la parte de la cabina y debemos de abatir los respaldos hacia adelante. Para abatir los respaldos tenemos un resorte en esta parte derecha, que la cámara no va a poder acceder en este momento, que es exactamente igual a esta de aquí, pero la tenemos en el otro lado. La activamos y va bajando el respaldo. Lo mismo en el asiento del conductor. Vamos a buscar una postura correcta. Bien, y ahora ya tenemos ya la cama preparada para poder bajarla. Podemos hacerlo solamente con una mano. Presionamos este botón de seguridad y con un con un leve esfuerzo ya tenemos ya la cama preparada para dormir. Es una cama de 1,50 x 1,90 de largo. Aquí tenemos también una clara boya y disponemos también de una cortina para poderla correr y tener intimidad. Para recogerla simplemente se puede subir con una mano sin gran esfuerzo y volvemos a ajustar el cinturón y ya está. Deberíamos de poner de nuevo los respaldos en su posición original para continuar con la marcha o para emprender la marcha. Aquí en esta parte tenemos la televisión, la cual en cada lugar al que lleguemos tenemos que buscar los canales por la simple razón de que siempre estamos cambiando de lugar y cambia la sintonización de las antenas. Bien, el sistema de la televisión disponemos de un brazo el cual simplemente hay que moverlo y llevarlo hasta la parte que deseemos que esté la televisión para poder verla. Aquí tenemos una palomilla la cual soltándola nos regula la altura en la que queremos que esté la televisión. En este sistema no hace falta soltar ningún tipo de resorte porque ya el mismo sistema tiene la suficiente resistencia para poder moverlo y que se quede de una manera fija y segura. En el viaje la volvemos a recoger teniendo cuidado con los cables y ya pues la tenemos preparada.